Acepté el reto de ir a Survival de Los Ángeles porque estaba borrachado. Me parece un reto muy chévere, me gusta mucho la idea de este reto de ir a sobrevivir, me gusta mucho como el montañismo, escalar y siempre me han gustado los retos, mi vida ha sido solo retos todo el tiempo, entonces como que uno más, me gusta, me gusta, me divierte eso. Me he preparado mucho físicamente, obviamente, escalando, haciendo ejercicio, pero siento que también mentalmente me he tratado de preparar mucho porque sé que es lo que más va a afectar allá, sé que allá se le va a salir la verdadera personalidad a todo el mundo, entonces creo que es como lo que más hay que controlar y es la cabeza. Soy muy nostálgico también, soy también una persona muy sentimental, muy nostálgico, entonces sé que aunque es un sentimiento bonito puede que en una que otra ocasión logre debilitarlo a uno. Le tengo mucho miedo a los insectos, así como a las arañas, a los cangrejos, una vez estaba con mi novia por allá en una isla y se entró un cangrejo al cuarto y le tocó sacarlo a ella, o sea, le tocó, ahora no creo que esté mi novia ahí para sacar los cangrejos. Ush, bueno, yo creo que claro, es difícil de un momento a otro dejar el celular, dejar de enterarse de todo, de la familia, de los amigos, de todo lo que sucede, pero igual siento que va a ser algo chévere también, o sea, estás como igual rodeado de naturaleza, o sea, en una isla, está el mar, o sea, sé que nos quería tener tiempo de pensar en el celular de por qué va a estar pensando en qué comer, entonces va a estar chévere. No, pues estaban muy contentos cuando les dije que iba a estar acá en la edad de los famosos, ellos son los más orgullosos de las cosas que uno hace. Obviamente mi mamá también le dio algo duro, ¿no? Obviamente es, o sea, nunca hemos estado sin hablar más de dos o tres días, entonces también le sentí su nostalgia, ¿no? Pero sé que están muy orgullosos y pues la idea es darla toda para que estén más orgullosos todavía. El objeto que llegué a la isla, de hecho, es esta foto que tengo aquí, donde están mis papás, mi hermano y nuestro perrito. Mi papá me ha enseñado a vivir sin miedo, mi mamá me ha enseñado a ser una gran persona, ¿no? Quiero hacer orgulloso a mi hermano y este perro me ha destrozado muchos zapatos, rompe todo lo que esté al alcance, se olvida la casa, entonces si he sobrevivido a este perro, sé que va a sobrevivir a la isla. Creo que el tema del Tourette y cómo manejarlo, es algo que hay que preguntarle al Tourette, es que como que el Tourette me maneja a mí, ¿no? Es algo que yo escogra. O sea, pues es que el Tourette en momentos de estrés, obviamente se acelera mucho más, en momentos de calma, pues está, cesa, ¿no? Cesa mucho, entonces creo que la isla va a tener ambos, ambos topes. Con gente muy orgullosa, como con gente, sí, como gente muy soberbia, con la que no se puede hablar, sí, como con gente, así que crean que solo ellos tienen la razón ya, porque en estas situaciones sé que eso solo es muy negativo para la tribu en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!